Se respira otro aire, el cielo es azul intenso y los cerros muestran una mezcla de vegetación semi-desértica entre algarrobos, espinos y cactus. 88 kilómetros al sureste de la Serena, en la cuarta región, a 2200 metros de altura se eleva el complejo de telescopios del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, propiedad de Aura. Hasta allí llegó el gobernador de la provincia de Elqui, Juan Francisco García, la embajadora de Suiza, Ivonne Baumann, y el director de la Dirección Meteorológica de Chile, Guillermo Navarro. Junto a ellos, la doctora Gabriela Seis, de la Oficina de Meteorología y Climatología Meteo Suiz, y el doctor Miroslav Ondras, de la Organización Meteorológica Mundial, quienes inauguraron la más moderna estación de monitoreo de gases de efecto invernadero de Chile y Sudamérica. Y esta investigación, esta instalación de esta estación de monitoreo nos va a entregar aún más datos para la investigación científica acerca del cambio climático. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo proporcionó el terreno y las redes comunicacionales y satelitales para transmitir los datos de la estación, a centros de recolección de datos internacionales de aerosoles y de gases de efecto invernadero, como el monóxido y dióxido de carbono. Pensamos y operamos para que esta sea una plataforma de ciencia, por supuesto nuestra principal astronomía, pero lo que sea, estamos aquí para apoyar la ciencia, especialmente si es la ciencia con colaboración chelena. La Dirección Meteorológica de Chile tiene la alta responsabilidad de mantener los sofisticados equipos, de manera que los datos recolectados las 24 horas del día sean enviados en tiempo real a quienes integran el proyecto CATCOS, de monitoreo de gases de efecto invernadero, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE. Aquí se refleja, por un lado, la instancia de cooperación internacional entre distintos servicios meteorológicos del mundo, en este caso del Servicio Meteorológico de Suiza y del Servicio Meteorológico de Chile, bajo el amparo de la Agencia Meteorológica Mundial, y en particular, esto es un tremendo aporte a la comunidad internacional para los efectos de datos que el Servicio Meteorológico de Suiza está entregando a la comunidad internacional. Los datos recolectados por esta estación, junto a los reunidos en el resto del planeta, servirán a los especialistas para reducir la incertidumbre y entender los procesos que intervienen en el cambio climático global. ¡Gracias!